Fabio Vázquez fue el primer comandante y cofundador de la guerrilla del ELN. Este es recordado como un hombre que lideró la organización con mano de hierro, siendo rechazado por sus compañeros hasta el punto de ser expulsado de la jefatura y exiliado a Cuba. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Fabio Vázquez Castaño nace en Calarcá, Quindío, en 1940, aunque otra versión afirma que fue empijado. Él era hijo de un padre caficultor que fue asesinado en la época de la violencia bipartidista, cosa que le marcaría y le haría transitar por caminos que llevaban a la insurgencia. En 1962, 60 estudiantes que pertenecían a las Juventudes Comunistas de Colombia fueron becados por el gobierno cubano para estudiar economía en dicho país. Entre estos, 11 formaron en la isla la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, siendo Vázquez el líder designado. Ya para 1963, retornó a Colombia, viajando a San Vicente, Chucurí, Santander, donde por medio de un contacto se relacionó con algunos campesinos, hasta que completó un grupo de 20 hombres que estaban dispuestos a formar una guerrilla de nuevo tipo, ya que esta no era una lucha de liberales contra conservadores. De esta manera, un año más tarde, en julio de 1964, creó la guerrilla del ELN junto a sus hermanos Manuel y Antonio, además del grupo de hombres ya mencionado, en el cual se encuentra el que más adelante sería líder de la guerrilla, Nicolás Rodríguez, alias Gavino, teniendo en ese entonces solo 14 años. Este grupo insurgente tomó como símbolo la bandera negra con rojo y se instaló en el Valle del Magdalena Medio. Después de pasar diferentes dificultades con algunos miembros que estaban siendo entrenados fuera del país, Fabio viajó de nuevo a Cuba. Cuando regresó a Colombia, llegó con la convicción de que para superar sus diferentes impases, debía poner en marcha su primera toma militar, la cual se accionó el 7 de enero de 1965, bajo el gobierno del presidente Guillermo León Valencia, donde 22 guerrilleros, guiados por alias El Tuerto, realizaron la primera incursión armada guerrillera en la historia, con la toma de Simacota, donde dieron a conocer el manifiesto de Simacota, en la que los subversivos dieron a conocer un análisis de la realidad colombiana, e hicieron un llamado a la lucha revolucionaria. En mayo de ese mismo año, aparecieron públicamente los integrantes del Frente Unido del Pueblo del cura Camilo Torres Restrepo, el cual, al mes siguiente, en julio, se reunió con Fabio Vázquez en las montañas de San Vicente del Chucurí. Esto lograron conseguir simpatizantes en la Universidad de Antioquia, además de editar el boletín de insurrección, distribuyéndolo en varias ciudades. Posteriormente, el padre Camilo fue incorporado al frente de José Antonio Galán, el 19 de octubre, como alias Argemiro. De acuerdo con datos de ese entonces, Fabio comandaba el ELN con mano de hierro, cosa que le valió el odio de varios de sus compañeros en armas, además que cometió un error histórico, y fue que él dio el consentimiento para que el cura Torres participara en el combate, porque según su tesis tenía que ganarse el fusil en el campo de batalla. Otros, por el contrario, creían que al sacerdote tenía que protegerlo porque sus ideales tenían un valor incuestionable para el movimiento. Este mandato de permitirle ir a la lucha generó que el cura muriera en batalla el 15 de febrero de 1966 sin haber empuñado jamás un arma. Este acto de la muerte de Camilo Torres es el error que más se le reprocha a Fabio, plasmándole en la historia que fue bajo su comandancia que fue asesinado a un ícono guerrillero en la insurgencia colombiana. Muchos años más adelante, en una de las pocas entrevistas que Vázquez otorgó, referente a este tema, afirmó arrepentirse de esa decisión de llevar al cura al campo de lucha, el cual en aquel entonces exigió ir por encima de lo que fuera. Según el comandante, Camilo tenía un buen grado de preparación y adaptación a la vida guerrillera, desempeñándose tan bien como el resto de sus compañeros. El ELN decidió realizar una acción combativa en la que en un principio se discutió una negativa en la participación de Camilo, porque se consideraba un poco prematuro correr esos riesgos, dada la importancia de su figura. Al conocer ese dictamen, el padre lo rechazó enérgicamente, afirmando no aceptar ningún privilegio y exigir el derecho que tenía cualquier guerrillero. Pero a pesar de esta determinación y su pasión por la lucha armada, el cura terminó perdiendo la vida y el grupo armado uno de sus íconos principales, generando que la culpa de esto cayera sobre nuestro protagonista. Para 1970, Vázquez continuó con su liderazgo reprochable con sus compañeros, discriminando a los recientes guerrilleros urbanos, mientras que exaltaba a los campesinos y enjuiciaba a los de la poca adaptación y a los intelectuales, los cuales eran salvados por Manuel Vázquez. En esa época, la guerrilla se estancó y se vieron varias deserciones, ya que Fabio configuró su mando basándose en la no crítica, la obediencia absoluta y la adulación. Este no admitía ningún cuestionamiento, sino que resolvía las discusiones por la vía militar, donde un buen número de revolucionarios en sus filas fueron fusilados. El 26 de junio de 1972, tras encontrarse unos documentos de Vázquez que había huido de una vereda que se encontraba al sur del Bolívar, fueron capturados 210 guerrilleros que se encontraban distribuidos en diferentes regiones del país, además que se presionó a seis de los once grupos del ELN. Estos documentos en un principio no fueron destruidos porque Fabio quería conservarlas para el Museo de la Revolución, pero fue uno de sus tantos errores porque estos terminaron en manos del B-2 del ejército, los cuales también serían usados para preparar la Operación Anorí. En 1973, en el gobierno del presidente Misael Pastrana, se dio la Operación Anorí, la cual buscaba el aniquilamiento del ELN. Este inició el 7 de agosto apoyados por tres guerrilleros que desertaron y dieron informes a los militares, los cuales durante dos meses, bajo el mando del comandante Ramón Rincón, se derrotaron un aproximado de 135 guerrilleros. Sobre este ataque, entre los estrategas militares, se considera a Anorí como una brillante maniobra táctico-estratégica de contraguerrillas en Colombia y el continente entero. Y es que no era para menos, ya que durante varias semanas, entre las montañas y selvas de un territorio bañado por los ríos Nechi-Borce, los soldados del Estado se enfrentaron a los insurrectos. El ejército golpeó con fuerza a los dos columnas del ELN que estaban al mando de Manuel Vázquez y Ricardo Lara. Allí, cayeron los hermanos Manuel y Antonio Vázquez, además de unos 100 guerrilleros más. Fabio logró sobrevivir a este ataque, pero trató de enfocarse en dos propósitos. 1. El resurgir de la agrupación y 2. Evitar el castigo de sus colegas los cuales empezaban a dudar de sus capacidades de liderazgo. Además de señalarlo de ser el responsable de la derrota en el campo de batalla y de la muerte de sus hombres más preparados intelectualmente. Aunque de esto último no se libró, ya que el siguiente año, en 1974, Fabio fue juzgado por la guerrilla y le relevaron de la comandancia. Según él diría más adelante, que tuvo tremendas fallas que le ocasionaron las derrotas. Además que, por su manera de dirigir, se presentaron varios desertores generando errores estratégicos que los llevaron a su caída. Miembros de la guerrilla que estuvieron bajo su comandancia narrarían tiempo después que no era justo atribuirle la decadencia de las ELN solamente a Fabio, sino que los que la acompañaron en la guerrilla y aceptaron su jefatura también tiene parte de responsabilidad al verlo como la encarnación del ideal revolucionario. Aquellos que quitaron a Fabio del poder presumen que si él hubiera continuado con la comandancia del ELN, hoy en día este sería nada más un recuerdo del país. Aunque después de que este fue retirado, la guerrilla apareció nuevamente reestructurada teniendo para 1974 más de 300 hombres en sus filas con los cuales efectuaron actos de terrorismo en varios puntos del país. Después del juicio sometido a Fabio, Álex Gavino le comunicó en persona a Vázquez su destitución como comandante en jefe, generando que éste se exiliara en Cuba. En agosto del 74 salió de Colombia con la ayuda de la madre Consuelo, la cual le consiguió un pasaporte falso y le permitió salir por Turbo a Candy y Panamá para que se pudiera radicar en el país comunista. Aunque algunas personas insistieron que Cuba se convirtió en su cárcel desde que se fue para allá, en cierta manera no hay mucha documentación que respalde estas afirmaciones. De hecho, se cree que desde que llegó allá, en La Habana le dieron una asistencia económica suministrada por el régimen de Castro desde 1975. Como dato, Fabio no gustaba otorgar entrevistas dejando que la historia siguiera su curso. Finalmente, el excomandante perdería la vida el 11 de diciembre del 2019 mientras aún vivía en Cuba, a los 79 años de edad por causas naturales. Esta manera de morir fue similar a la de alias Tirofijo, que a pesar de haber sido criminales tan peligrosos, no fueron capturados ni eliminados por la ley, sino que sin pagar por sus delitos, perecieron como cualquier ciudadano de a pie. aunque, con la diferencia de Fabio Amarulanda, es que durante los 44 años que vivió en la isla no se supo nada de él. No fue hasta diciembre de ese año que después de estar 10 días internado en el hospital de La Habana, falleciera a las 7 de la noche. En el 2007 sobre él surgió un rumor de que reingresaría al movimiento, pero todo quedó ahí, en un rumor. En los tiempos que militaba se llegó a ofrecer una recompensa de un millón de pesos de la época, lo que hoy sería aproximadamente 100 mil dólares. Pero después de su guía, de esa recompensa no se volvió a hablar. Se dice también que miembros del ELN le regalaron un computador para que escribiera las historias de ese grupo. Pero al final de sus días, él asumió su legado con total desinterés, llevándose de esta manera a la tumba la historia y los secretos del ejército de liberación de la primera época. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!